Que no importa una noche de junio, la luna de octubre o cualquier primavera Pa' venirte a traer serenata, tan solo me basta con noche cualquiera No hace falta que encienda linterna, no voy a turbar mucho tiempo tu sueño Si mañana te hicieran preguntas, les puedes decir que cantaba tu sueño Si después que me vayan me sueñan, que sea en una forma bonita y sincera Abracándome y dándome besos, mañana vendré y me los gastes de vera Si ya puedes acostar en tu cama, yo pienso esta noche seguirla gozando Porque llevo en mi pecho una herida, y en cada momento me voy recordando Si después que me vayan me sueñan, que sea en una forma bonita y sincera Abrazándome y dándome besos, mañana vendré y me los da el día de vera Adiós